Hola a todas y bienvenidos un día más al canal, por fin después de tantas semanas desde que os anuncié que nos mudábamos. Vuelvo por aquí, que tenía muchísimas ganas, tengo un montón de ideas de vídeos que quiero grabar y estoy muy motivada, así que nada, que espero volver a ser un poco más constante. Además, ahora que vienen vacaciones dentro de muy poquito, pues tendré mucho más tiempo libre y espero crear todo el contenido que tengo en mi cabeza pensado. Pero bueno, por lo pronto, como veis, estoy en un espacio diferente, todavía quedan muchísimas cosas por colocar, ya nos hemos mudado. Cuando veáis este vídeo, pues hará más o menos una semanita que los mudamos, pero bueno, todavía quedan muchas cosas que colocar. Hay muebles que aquí no nos caben porque el piso es más pequeño, entonces los tenemos a la venta en Guadapop y queremos comprar nosotros que nos adapten mejor. O incluso para la cocina y el baño, queremos comprar más muebles de almacenamiento porque tienen muy poquito almacenamiento en este piso en comparación al otro. Pero bueno, estamos súper contentos, la verdad, Juanjo podría ir andando al restaurante, yo he vivido a la playa a mediodía y es que he tardado 3 minutos literalmente andando, así que es una gozada. Corre un airecito súper bueno, así que nada, que estamos muy contentos, con ganas de tenerlo un poquito más a nuestro gusto. De hecho, no tengo ni cortinas, estoy en nuestra habitación y estoy aquí con la ventana totalmente sin cortinas, pero bueno, todo llegará poquito a poco. Y nada, que Juanjo tenía un montón de ganas de volver. Si os preguntáis también antes de empezar, deciros que el vestido que llevo es un vestido de Zara, de rebajas, que me parece espectacular, con el detalle así como si se viera el sugerador lencero, pero es parte del vestido. Queda muy muy guay. Y bueno, cuando pensé con qué vídeo retomar otra vez en YouTube, lo tuve súper claro porque entre que me lo habéis pedido vosotras también por Instagram, que por cierto, si no me seguís os lo dejo por aquí debajo, porque por allí sí que hablamos casi todos los días por Stories, os subo también Reels, Instagram TV y todos los días fotillos de mis looks. Así que bueno, también podéis seguirme por allí para tener más contenido aparte del canal. Pues me pedisteis favoritos del verano, que es un vídeo como ya muy habitual en mi canal todos los veranos y que a mí me encanta hacer. Y poder haceros mis recomendaciones de los productos que yo utilizo para ir a la playa y a la piscina. Así que nada, voy a ello, voy a contaros cuáles son y vamos a empezar. Bueno, pues este es el neceser que yo me llevo a la playa, que es un neceser plastificado. Es de Vila Concept, de la marca de Grace y Melissa Villarreal, pero una edición que hicieron de regalo con la revista Telva el verano pasado. Así que ya no se puede conseguir porque no lo venden en su marca habitualmente, sino que fue ese mes que lo regalaron. La verdad que de un año para otro lo tengo perfecto y me encanta por eso porque es plastificado, entonces no se ensucia y es muy cómoda. Aparte que caben muchísimas cosas, como veis. Y voy a empezar por el protector solar facial. Vale, que este sí que vais a ver que se repite año tras año porque llevo ya como, creo que este es el tercer año que lo estoy utilizando. Y es que me encanta, o sea, no creo que cambie porque cuando te gusta algo y te funciona, pues. Y más en tema de protección solar, la verdad que soy bastante fiel. Y es el fluido invisible de Antelios o también el que se conoce como Shaka, ¿no? Que cuando lo lanzaron se llamaba Shaka porque hay que agitarlo. Y es que de verdad me parece súper práctico, es muy pequeñito, no ocupa nada, cunde muchísimo. Y es que la textura es tan sumamente fluida, o sea, es que te lo aplicas y enseguida se absorbe, no deja nada de residuo graso, de residuo blanco en la piel que yo solo detesto. Y bueno, es para todo tipo de pieles, incluso pieles con tendencia acnéica, no es comedogénico, por tanto no va a obstruir el poro y no nos va a hacer que nos salgan granitos. Y bueno, tiene una protección súper alta, o sea, tiene un SPF 50 más, que es la protección más alta que hay, que ya sabéis que es a partir del 60 para arriba. Y luego también tiene un PPD, que es la protección frente a la ultravioleta A, ¿vale? Porque acordaros, y sin otras formas os voy a dejar en la cajita de información un Instagram TV que hice hace poquito, hace un par de meses, en mi perfil de Instagram, hablando de fotoprotección. Y ahí os hablo mucho más dentro de detalle a nivel técnico, pues os lo dejo para que podáis repasar todo lo que es, los tipos de radiaciones que hay, cómo afectan, cómo podemos protegernos de ellas. Entonces, bueno, este protector solar tiene protección frente a la radiación ultravioleta B, que es el SPF, el numerito que vemos, contra el ultravioleta A, porque el PPD que tiene es súper alto. Y también tiene protección frente al infrarrojo, porque lleva antioxidantes en la fórmula, así que bueno, tiene una protección súper completa, es ultra resistente al agua, al sudor, a la arena. Y luego, algo que también me gusta mucho, es que se puede poner en el párpado y el contorno de ojos, porque acordaros que tiene una fórmula que es anti-migración. Entonces, evita que el producto y los filtros puedan entrar al ojo y que te produzca lo típico, que se te ponen súper rojos, vas llorando. Entonces, para gente también que hace deporte y suda, que al final te entra la gota de sudor en el ojo y es horrible que te escueza cuando un protector solar no es apto para esa zona, pues esta viene de maravilla. Y luego, sobre todo, porque si vamos a la playa o a la piscina, esa zona como que siempre la tenemos un poco más descuidada y es donde más se marcan las arrugas, también tenemos riesgo de quemarnos en el párpado incluso. Y es una zona muy, muy sensible porque la piel es mucho más fina, así que también hay que protegerla. Y además es sin perfume, también para gente que tenga la piel súper sensible. Para reaplicar, esto no lo suelo llevar a la playa o a la piscina, sino que es más para diario, ya lo sabéis que os lo he enseñado muchísimas veces también, es la bruma invisible anti brillos. Entonces, esta bruma lo que hago es que yo primero en casa, si me maquillo o no me maquillo, me pongo mi fotoprotección o mi crema con color con protección solar y entonces pues voy a salir a pasear y a las dos horas hay que reaplicar el fotoprotector. Pero claro, si me he maquillado no me voy a quitar todo el maquillaje para volverme a reaplicar el protector solar. Entonces esto es maravilloso porque simplemente tienes que agitar, pulverizas así en zig zag por todo el rostro, cerrando los ojos y la boca y listo. Y tienes una protección SPF 50, además es matificante por lo que no da brillos, te sella el maquillaje. Bueno, que este producto ya sabéis que es favoritísimo mío de hace mil, mil años y lo sigo recomendando porque es que me flipa. Para el cuerpo también repito, es que como veis la verdad que soy bastante fiel en ese sentido, pero bueno, repito con el agua solar de Vichy, de hecho fijaros, o sea, me queda un dedo y medio y es nuevo de este año. O sea, y solamente he ido a la playa tres días. Para que veáis realmente también el hecho de que yo no comprendo a la gente que me dice que le sobra protección solar de un año para otro porque es que es imposible que si te pones la cantidad adecuada y sobre todo si te lo reaplicas cuando debes, te sobre protector solar. Porque es que a mí cada bote de protector solar de 200 mililitros es este, me dura cuatro días de playa, literal, cuatro días. O sea, y yo soy súper morena, veis que estoy muy morena, solamente he ido de verdad tres veces a la playa en todo lo que llevamos de verano y ya me queda un dedo y medio. Porque acordaros de que cada vez que nos bañemos o cada dos horas hay que reaplicarlo, no dejarse en ninguna zona. Entonces realmente es lo normal, lo que debería ser. Y bueno, que ya sabéis que me encanta esta textura, que es que es en formato agua, no pringa nada, se absorbe súper rápido, totalmente invisible, que lleva beta carotenos como para proporcionar un bronceado más dorado y más luminoso. Y ya os digo, es una pasada, huele maravilloso, se extiende fenomenal y es que es una textura que es que yo no lo he visto en ningún otro sitio y me encanta. Así que repito. Luego, para el pelo, que sabéis que yo lo cuido bastante también en verano y tengo el pelo muy, muy, muy seco, siempre me gusta llevar a la playa una mascarilla para nutrir, tener el cabello siempre como hidratado para que no se deshidrate. Y un aceite protector solar o un spray protector solar del cabello. Entonces ya es también repetido del año pasado, que es el aceite, o el spray aceite de Clorane, que bueno, aparte de que huele sumamente espectacular, o sea, de verdad, esto es una maravilla para los sentidos este aceite. Espectacular, de verdad, sabéis que yo soy muy friki de los olores. Entonces, lleva Yang Yang, que es una fragancia, una planta que a mí me encanta, una flor que a mí me gusta muchísimo, como huele. Y ya os digo, es sin duda mi protector solar para el cabello favorito. Lo compro en Primor o en Druni, cuesta sobre unos 12-15 euros, me parece que está muy bien. Y suelo utilizar un par de botes al verano, porque, pues eso, sobre todo el año pasado que tenía el pelo más largo, al final necesitas cubrir más cantidad. Este año no sé, porque lo tengo un poco más corto, pero bueno, que os lo recomiendo 100%, me encanta. Y luego, como os decía, que también me gusta llevar siempre una mascarilla, aquí sí que os digo que no soy muy fiel, o sea, voy cambiando de mascarilla según me dé. Y este año la que he empezado, la que estoy utilizando ahora, es esta de L'Oreal Botánicas, se llama Botánicas, ¿no? La línea, que es una línea como más de ingredientes naturales, y en concreto la de Argan y Cártamo, que es una mascarilla nutritiva para cabello seco. Está compuesta por un 98% de ingredientes naturales, entonces, bueno, pues eso, esta es la que estoy utilizando ahora, pero vamos, que se me gastará también en breve, porque de los tres días de plaga que llevo, ya llevo medio bote, como podéis ver ahí. Así que, bueno, pues empezaré otra diferente y voy cambiando. En esto ya os digo que no soy muy constante. Luego, a la playa también necesito, siempre me llevo un peine, un peine de estos así más compactos, que son de púas, que son antitirones, porque ya a mí se me enreda el pelo en la playa muchísimo y como lo tengo tan seco. Este es de You Are The Princess, que, sabéis que además colaboré con ellas para varios vídeos en su perfil de Instagram hace unos meses, y la venden tanto en su página web como en Primor, y bueno, tienen precios súper, súper económicos, tienen cosas muy guays, la verdad. Y nada, eso, ese es el que llevo en el neceser de la playa. Y por último, este producto, que es verdad que no lo llevo en el neceser de la playa porque lo utilizo como mi BB Cream o mi algo de color de base cuando salgo en verano, que de verdad ha sido un gran descubrimiento de este año, seguramente que ya se convierta en, lo incorpore en mis favoritos de todos los años. Este fotoprotector con color de martidera, de la línea de Originals Proteoscreen, se llama SPF 50+, pone que previene el uso de los signos del envejecimiento y para todo tipo de pieles, o sea, me flipa, de verdad. No creía que me iba a gustar, aparte no me suelen gustar los fotoprotectores con color, ya os lo he dicho muchísimas veces, pero bueno, este año al final estoy cada vez la edad de esto va pasando, pues tienes más marquitas, la zona del labio superior que sabéis que en verano a mí pues se me vuelve a acentuar, aunque en invierno lo controlo bastante bien con el retinol y los ácidos que me voy poniendo. En verano, en cuanto tomo el sol, pues vuelve a aparecer ahí la mayor oscuridad, así que bueno, pues para cubrirla un poco, dar un poco de uniformidad al tono, porque ya os digo que no cubre, o sea, me refiero, si busquéis una cobertura más alta y que además proteja el sol, esta no es el producto porque hay productos con mayor cobertura, pero esta no cubre nada, simplemente lo que hace es como dar un tono uniforme a toda la piel, queda súper natural, se adapta muchísimo al tono de piel y mirad que yo soy morena, normalmente los que son así como tono universal, sabes que no puedes elegir tonos, suelen ser bastante más claros y a mí me quedan muy pálidos, pero este se adapta súper bien y algo que me encanta es que el producto, tú cuando lo pones, te lo aplicas en los dedos, es blanco, es blanco como con unas micro esferas así de color azul o gris y cuando lo aplicas en el rostro, entonces se va fundiendo con la piel, entonces vas soltando, es como que esas esferas sueltan el pigmento de color, entonces me parece una pasada la verdad, de verdad que no da nada de grasa, súper fluido, súper ligero y me encanta, sé que muy 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 buen descubrimiento y os lo recomiendo muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que os haya ayudado pues a un poco a conocer productos que os puedan ser de utilidad e interesantes, que sé que me preguntáis muchísimo y que os gusta muchísimo el tema de la cosmética y a mí sabéis que me apasiona, así que nada, que espero que os haya resultado útil y sobre todo también tengo pensado y quiero grabarlo pronto porque también como es temática de verano creo que os interesa saberlo cuanto antes, se me había ocurrido grabar un vídeo con mis favoritos para post piscina y post playa, es decir, los productos que utilizo para la ducha, tanto para y para después de la ducha, en plan after suns, hidratantes, productos que prolongan el bronceado, que aceites para el pelo, o sea, tanto para el rostro como cuerpo como para cabello y que a lo mejor os podía ser útil, así que nada, dejadme en comentarios si os gusta la idea y si veo que hay bastante gente que os apetece, pues lo grabo para el siguiente vídeo y así ya aprovechamos que creo que son guays de temática ahora de verano, así que nada, que mil gracias por estar ahí, por todos los mensajes que siempre me mandáis, que nos vemos muy prontito y que tengáis feliz semana. Chau!